Hello, hello my friends Si quieres conocer las mejoras del ASK DJ en la versión 8.3 de Virtual DJ Quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok, youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 Con la actualización del 30 de marzo del 2019 ¿Listo? En esta actualización vinieron algunas mejoras además de soporte para nuevas controladoras Y una de ellas se encuentra en el ASK DJ El ASK DJ, ya tengo un video para las personas que no sepan que es, como configurarlo, como se utiliza Ya hay un video en el canal, por favor los que deseen pueden ir a visitarlo Pero, para entrar rápido, entramos acá a listas de consejos Y aquí encontramos el ASK DJ Es Pregunta al DJ Que en inglés es ASK DJ Entonces si las personas lo tienen de pronto en inglés, lo van a encontrar como ASK DJ Si lo tienen en español, pues va a aparecer la carpeta es Pregúntale al DJ Antes de continuar, pues dar un saludo muy grande a todos los seguidores, a todas las personas que dan like Que no les cuesta nada, clickear ahí en el like O si no les gusta el video, pues también pueden clickear en el dislike Para saber de pronto que hay que mejorar y eso A las personas que comentan, de verdad, muchas gracias por estar ahí constantemente Viendo mis videos Espero que les sea de productividad Que este material, pues sea útil a su labor, a su hobby Porque mucha gente también ve estos videos porque les gusta este cuento de ser DJ Y no lo hacen de forma profesional, pero si lo hacen esporádicamente en su casa Con fiestas familiares, bueno, este cuento Entonces, para todos ellos, de verdad, un abrazo muy grande Muchas saludes Y gracias por apoyar este proyecto Espero que sigan así, dando like Comentando y compartiendo este material para que más gente pueda acceder a él ¿Listo? Aquí en el ASK DJ es una sección en la cual la gente puede interactuar con nosotros En resumida, nos pueden escribir y aquí nos van a llegar las notificaciones De qué es lo que quieren los DJ Para eso, pues, nos pide que vayamos a la página ASK.d.dj.slash ¿Listo? O también podemos ir a la página o a la dirección Virtual DJ en las ASK ¿Listo? Ya vamos a ver para que ustedes entiendan un poquito mejor Pero antes, hay que entrar a la nueva configuración Le damos clic derecho Y le decimos monitoreo Cuando aparece que cuando la carpeta está abierta Es cuando solamente accedemos a esta carpeta Es que él va a refrescar o va a buscar en la página Qué notificaciones hay para nosotros ¿Listo? Esa es la que viene por default Pero ahora podemos decirle que esté siempre Entonces que siempre esté conectado Y verificando si hay notificaciones nuevas para nosotros ¿Ok? Después de que ya tenemos activada la parte de notificaciones Debemos crear un botoncito acá Ok Ok Get Piso ASK Este ¿Listo? Y va a tener de nombre ASK Con este comando Lo que se hace es que cuando haya una notificación El botoncito Alumbre ¿Listo? Le damos clic en cerrar Si ustedes se fijan Podemos hacer clic Pero él permanece apagado No hace nada Porque no es la función de él Entonces debemos ir a la página Vamos a esperar un momento La página de Virtual DJ Y aquí le colocamos Slash ASK Listo Entonces Ya entramos a la sección de ASK De la página de Virtual DJ Cualquier persona puede entrar acá Lo bueno de este sistema Es que no le están pidiendo registro No le están pidiendo nombre No le están pidiendo correo Para que la gente no diga No, es que esto me lo están pidiendo Es como para que tengan mis datos Y entonces después me empiezan a llegar ofertas Me lleguen promociones Me llegue información Bueno Cosas que no quiera el correo Entonces No es así Simplemente es para El intercambio de información Nosotros como usuarios de Virtual DJ Tenemos una cuenta Atada a nuestro programa En la plataforma de Virtual DJ ¿Listo? Entonces aquí nos dice que Por favor seleccione el DJ Entonces Ejemplo Yo soy DJ Fabio Triana Listo Y aquí aparece ya Le damos clic acá Y ya esa es mi interfaz Para los mensajes De pronto Bueno Va a terminar de explicar acá Y ya les explico otra cosita Que tengo en mente Nombre Opcional Si queremos enviar un nombre Entonces Yo soy ejemplo Pedro ¿Listo? Y tu petición Entonces Vamos a entrar acá Vamos a ver una canción Música Música Vamos a ver reggaetón Bueno Vamos a editor de tag Y aquí encontramos el nombre Y aquí encontramos el nombre de la canción ¿Listo? Lo seleccione todo Carajo Listo Copiar Y ¿Cuál es tu petición? Entonces mi petición es Esa canción La persona Sea la que sea María, Pedro, José, Teresa Puede colocar Saludos Y le va a llegar a usted Saludos Le puede pedir una canción Y entonces usted ya va a saber Que hay una persona en el público Que desea escuchar Una canción Le damos Enviar mensaje Y listo Cuando miramos acá Si se fijan Este botoncito está aquí En azul Él no me va a llevar a la carpeta Pero me va a avisar De que hay una petición ¿Listo? Acá nos vamos Nuevamente Listas y consejos Y pregunto al DJ Mire Entre paréntesis aparece Un 1 De que hay un mensaje La miramos Y nos aparece Que Nos están solicitando una canción Si tenemos Activada Nuestra tienda En línea Nuestros servicios Online Simplemente es Cargarla Pero si no Sabemos que hay una petición ¿Y qué tenemos que decirle? Entonces le decimos Quiero más ¿Listo? Y Osuna y Jandel Ya ¡Pum! También nos va a servir ¿Para qué? Tenerlo aquí Y Y saber de que Hay una lista pendiente De peticiones Que no hemos colocado Y que la gente quiere Escuchar Dirán ¿Pero cómo hacer Para que la gente Interactúe? Que la gente No entra Bueno Las personas que tengan Datos O de pronto Si en su discoteca Ofrecen datos Navegación gratis Que es Hoy en día Muy normal En las discotecas Dan la clave Pues usted con las demás herramientas Ejemplo con la herramienta de texto Puede mandar un mensaje a la pantalla Para solicitudes, peticiones Digite esto Esta dirección La copia La copia y le pega allá Y si ellos digitan esa dirección Ya va a entrar A su home O Le pueden hacer un pequeño Videoclip Donde le explique Más o menos Cómo se hace Ya desde que Un grupito pequeño Empiece a hacer este tipo De peticiones La gente La gente va a decir Cómo fue que pidió la canción Y ya Van a empezar A intercambiar Y a dar Conocimiento Listo Y de esa forma Estamos interaccionando Con el público Estamos Conociendo Las necesidades Que es lo que quieren escuchar Y no vamos a estar ahí Con la gente Cada ratito Oiga señor DJ Venga, venga Esto Mire Lo que pasa es que Tengo un compañero De cumpleaños Que es de la oficina Que tal cosa Le echa una chachara De 5 minutos Como para decirle solamente Necesito que me ponga La canción de cumpleaños Aquí le puede decir Quiero la canción De cumpleaños A las 12 de la noche Listo Entonces usted ya sabe Hay que colocar La canción de cumpleaños Para las 12 de la noche Listo Entonces Es una herramienta Muy buena Ya la tenemos Digamos que con Este sistemita Para estar pendiente Que hay peticiones De que debemos Resolver En un sitio Cuando somos DJ de discotecas O de clubes Es muy importante Tener las necesidades De los clientes No se le va a decir Si a todo Porque dependiendo De ejemplo Hay discotecas Que dicen Solamente salsa O solamente electrónica Y usted no O en medio de su set Que está colocando electrónica Le están pidiendo Una ranchera Usted no va A meter Una vez Pero va a tener Ahí pausada Para que llegue El momento En la noche Cuando sea pertinente Va a meter Esa canción Y va a complacer A las personas Porque así Las personas Se van a sentir Importantes Y van a que A consumir En ese sitio Y van a seguir Viniendo Y van a seguir Trayendo más Compañeros y compañeras Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Chau